¡Suscríbete al canal! Hemos estado muy concentrados leyendo, así que creo que es momento de hacer un descanso activo para oxigenar nuestras neuronas. ¿Os parece? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, muy bien. ¡Nos volvemos a sentar, por favor! Vale, pues vamos a ir acabando el ejercicio 3 y cuando lo acabemos cerramos y hacemos un descanso activo, ¿vale? Vale, 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 vale. Y nos preparamos para el caso. Vale. ¿Qué te va? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.